Bueno, para todos los que nos han estado preguntando qué fue, qué está ocurriendo en el entorno político, lo que ocurrió fue lo siguiente, Alberto Naya, quien es dirigente nacional del PT, decide dejar de apoyar a Ricardo Mejía Verdeja a unos días, a unos días de la elección y dice, pues bueno, nos vamos con Morena porque les hicieron manita de puerco. Sin embargo, quiero decirle, quiero aclararle lo que el mismo Instituto Electoral de Coahuila ya lo ha dicho hasta la saciedad. Los votos de Ricardo Mejía Verdeja le pertenecen a Ricardo Mejía Verdeja porque él va a aparecer en las boletas electorales el próximo domingo. Dígase lo que se diga. Vamos a ver. A cinco días de que el presidente de la República tildara de deshonesto a Ricardo Mejía Verdeja por usar su nombre e imagen para hacer campaña electoral y dejar a claro que no tiene nada que ver con él. Y luego de que el sábado la dirigencia nacional retirara su apoyo a Lenin Pérez, candidato de Coahuila, el Partido del Trabajo decidió también abandonar el barco. Durante rueda de prensa, Alberto Anaya, presidente nacional del Partido del Trabajo, y Mario Delgado, presidente nacional de Morena, anunciaron el deslinde del Partido del Trabajo de la candidatura de Ricardo Mejía Verdeja para cerrar filas con Morena y Partido Verde rumbo a la elección del próximo año y respaldar la candidatura de Armando Guadiana en Coahuila. Fue Benjamín Robles, delegado político del PT en Coahuila, quien habló a nombre de la dirigencia nacional para manifestar que en la elección del 4 de junio en Coahuila, el partido acordó ir en unidad con Morena. Manifestó que por lo avanzado del proceso electoral, esta declinación no tiene efectos legales, pues las boletas ya están impresas, sin embargo, el partido ya no apoyará la candidatura de Mejía. Por su parte, Alberto Anaya indicó que el Partido del Trabajo ha apoyado siempre al presidente Andrés Manuel López Obrador, por tanto, se decidió volver a hacerlo sumándose al partido que fundó y que ahora tiene candidato en Coahuila. Durante su mensaje, Mario Delgado agradeció la declinación de la dirigencia del PT, condenando la intromisión que tuvo Ricardo Mejía Verdeja dividiendo la alianza en Coahuila, quedando como ejemplo de lo que la izquierda no debe volver a hacer. Previo a esta rueda de prensa, mediante un video, Mejía Verdeja negó declinar ni bajarse de la candidatura, pues no hay manera legal de obligarlo a no estar en las boletas ya impresas. Y también escribió en un mensaje de WhatsApp de su grupo, solo muerto no estaré en la contienda electoral, informó para Telezócalo, Jesús Castro.